En Bello se firmó la Alianza por la Igualdad de las Mujeres y busca cerrar la brecha de género existente en los temas de relaciones con la economía, educación y seguridad. Cinco municipios del norte firmaron hoy una alianza que será el inicio de la igualdad para las mujeres y de la prevención y la atención oportuna de las víctimas de violencias basadas en género. Sigue siendo preocupante las cifras de violencias basadas en género, violencia intrafamiliar, de los feminicidios en general en la región y en todo el departamento. La firma se realizó en el municipio de Bello donde hasta la fecha 350 mujeres han sido víctimas de violencia, las cuales han denunciado en la línea 123 Mujer Antioquia. Queremos fortalecer su economía porque esto significa independencia, esto significa calidad de vida y además también queremos incentivar su participación en escenarios políticos y de liderazgo. A la línea 123 Mujer Antioquia el año pasado ingresaron 1536 reportes de mujeres violentadas en Bello. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.